A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre un color y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y tu aquel hogar A ti los refrescaste, a ti mi fiel querido A ti te dedico mis versos, mis felices victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrero, a ti luchador y cansancio A ti mi amigas, todas las hombres Tu nombre es un hombre como las margaritas Y siempre mi poca presencia es un santo en mi lente Y para no ser tan dudable Bésame ser de quien hablo A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre un color y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier hogar A ti los refrescaste, a ti mi fiel querido A ti te dedico mis versos, mis felices victorias A ti te irrespeto, señora, señora, señora Y para no ser tan dudable Y para no ser tan dudable Bésame ser de quien hablo Es linda mi amiga y mi hijo Su nombre es mi madre Amén 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 Amén